Caricias calientes, llenas de pasión Arden de fuego, caricias del suelo, llenas de amor Tu cuerpo sigue, que quema de edad Cuando quiere roquear, sacándome a la pista Para hacerme probar, caricias de asfalto Caricias oscuras Caricias oscuras, llenas de dolor Arden calientes, caricias de mentes Quema por pasión Tu cuerpo sigue, que quema de edad Cuando quiere rolar, sacándome a la pista Para hacerme probar, caricias de asfalto Caricias oscuras, llenas de amores Más y más Caricias oscuras Caricias oscuras Llenas de dolor Arden calientes Caricias de mente